Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su preferencia, los espero el día de mañana en este espacio también, por lo pronto lo dejo con toda la información económica y financiera con Manuel Somoza, que tengan muy buenas noches y excelente semana. Hoy dio inicio la reunión anual del Banco Central Europeo, donde seguramente van a analizar los temas pendientes como es el incremento en las tasas de interés de la deuda soberana de los países miembros de la Eurozona. Lo cual pone en peligro su capacidad de par. Después, el miércoles, se inicia la reunión de la OTAN en Madrid, donde seguramente lo más relevante será el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. En la semana vamos a tener información importante de la actividad económica mundial. Se revisará el PIB en Estados Unidos del primer trimestre, que fue negativo en 1.5%. Vamos a ver si se valida esa cifra y también saldrá la actividad industrial en Estados Unidos, en Japón y en China. Los famosos PMI, que están esperándose no tan buenos como los que veníamos viendo en el pasado. Seguramente ya se empiece a notar una disminución en el crecimiento económico, pero bueno, eso nos lo van a decir estos indicadores. Las bolsas hoy estuvieron positivas en Asia, positivas en Europa y ligeramente negativas en Estados Unidos. La bolsa mexicana corta su mala racha y sube más del 1%, lo cual es una buena noticia. El peso se mantuvo ligeramente presionado, abrió sobre niveles de 19.87 y cerró en 19.93. Pero bueno, en el resto de la semana seguiremos informando sobre lo que suceda en la parte financiera y económica de México y el mundo. Buenas noches, nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias.